Voy a empezar cantando por Mariana. ¡Nos llama, Noé! ¡Nos llama, Noé! ¡Nos llama, Noé! ¡Nos llama, Noé! Y a que suene la llave Y déjala abierta ¡Ay corazón! ¡Ay corazón! ¡Que esta noche haremos! Y encaje de bolillos Con puntitas tú y yo ¡Ven! ¡Ven! ¡Nos llama, Noé! Mi arma me rinde el sueño El sueño Pero en llegando a tu puerta Carne de mi carne Por ti me desvelo Mi arma Te quiero Que nuestro mundo se logre Que en negro cielo Se enguaje de estrellas Serenas Sin luna Sin luna Y oscura A la noche A la noche Ya se escuchar Cantar De los gallos Y en su canta Y en su canta anuncian Que ya viene el alba Y esta es la orita Y esta es la orita Que se pone el cuarto Tu cuarto Tu cuarto Color de marval Amaneciendo Amaneciendo Juntito Loco Amaneciendo Juntito Loco De tu casa A la mía De noche En sueño De noche En sueño Su espirito Y queja Se entreñita mía Como una caena Su espirito Y queja Se entreñita mía Como una caena Y queja Soldado Y monta Si Que Es Songe Trabajó Un Te Te